Hola muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo video de esta vez de Fight Night and Furious número 4 que un amigo me la pedió mucho y bueno pues que tal que vamos a jugar y espero que os guste el video y bueno chicos, antes de decirles feliz navidad a todo el mundo que os hayan traído muchos regalos y que habéis sido niños muy buenos a mi me trajeron esto el papá noel y bueno, felices fiestas y bueno, no olvides darle al like, suscribiros y compartir el video con vuestros amigos y sobre todo con las amigas y bueno vamos a jugar al snap 4 venga le damos el new game me lo ha recomendado un amigo que se llama Dylan yo le digo a Dylan Mesías a ver what this what did he do ¿qué has hecho esta vez? and he looking you have no sé nada de inglés esto que es esto que es eh mira el Golden Freddy o este ah no ese 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 Golden these are my friends estos son mis amigos oh Fuxia no tiene cabeza eh un llorón está llorando ¿qué le pasó? mañana será otro día ¿qué es esto? 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 ¿Cómo sé? Ah, vale Vale, vale, vale Vale, este juego lo reconozco un poquito Vale No se los controle Es que me confundo un montón, chavales, ¿sabes? Porque vamos a ver a Bonifacio A Bonifacio inútil Bueno Me confundo con la darle a la X Vale, no está Esto es un juego de respirar, ¿no? O algo así Ay, no, pero ¿por qué voy? Vale, vale, yo me sigo más o menos los controles No, mi onda No, mi onda Nos haré, nos haré Calcuta No sé No sé ¿Cómo se raba? Este era Boni, ¿no? Hostia, verga Dura Alfredo Larín estaba ahí ¿Chiquio? Bueno, vale, vale, vale Vale, vale, vale No viene nadie Me encanta El gato se está volviendo un poquito loco Estaba Unifacio Estaba Unifacio Me estoy cagando de miedo Oh, tía Oh, tía No 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 ¿Vale, chico? Chicos, no estoy escuchando a nadie. ¡Vamos! Ya está. No me lo creo. Cuatro días para la fiesta. ¿Sabes? Esto no lo entiendo. No sé inglés. Y no sé cómo salga un 8, chico. Segunda todavía en el trimestre. ¿Voy a grabar aquí? No, man, güey. Por aquí. ¿Has hecho todos los peluches están aquí o qué? ¿Cómo será? ¡Ay, Dios! ¿Será gordo? Mañana será otro día. ¿Un witch plus trap? ¿Esto qué es, chavales? ¿Eso qué? ¡Un gordo! Ah, vale, vale. Creo que ya sé qué hacer con él. ¡Gordo! No sé cómo lo he hecho. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Esta es la noche de dos, ¿no? Ah, bueno. Vale, ya sé cómo manejar esto. ¿Será gordo? Me estoy cagando. Sé quién es Foxy, ¿no? Venga, chica, chica. No hay nada, vale, vale, vale. Pero es que ¿quién está corriendo? No, bro, no puedo. No, 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 no. ¡Chica! ¿Dónde va? No entiendo Chicos Vamos Como debe ser coño Como debe ser Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Tres días Tres días para la fiesta Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvidéis de darle like, suscribiros Y compartir el video con vuestros amigos y amigas Y bueno Y nos vemos en un próximo video Después de esto Vamos a ver de que va esto No El llorón El bebé llorón Ostras He's hungry You can't help Nada Pobrecito Mañana será otro día Sí, ya lo sé No, 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 no Plus trap No No Bueno, hasta aquí lo dejamos Y bueno Chau